Ya nuestro compañero Trompo Loco nos reporta, en este caso consulta a la gente sobre la campaña sucia, esas demandas que se están dando, tanto los partidos, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el PRM. Veamos, Trompo. Yo creo que en esta sociedad ellos habrán que hacer una limpieza, porque dice mucha gente que hay mucha suciedad y mucha sucieza. La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, denunció que el Partido Revolucionario Modesto PRM se aprieta a iniciar en los próximos días una campaña sucia en contra de dicha organización política, su candidato y varios funcionarios. La denuncia la hizo el director nacional de campaña, Francisco Javier García, quien informó que el candidato del PRM, Luis Abinader, vas a dar a conocer una encuesta sucia en los próximos días, en la que aparecen los ministros José Ramón Peralta, Monchifadur y su persona como lo más corrupto del gobierno. Ah, no, yo en esa gente no estoy yo. García advirtió a la dirección del PRM y su candidato, que dice que ya tienen perdida la venidera a las elecciones, por lo que intentó a desistir de esa mala práctica sucia. Vea, mucha basura. Pa' que no pierda dos veces. No estoy de igual, eso es lo mismo todo, eso es igual de todo. Ellos son todos sin mí, correcto. Y eso, yo soy de morado, pero eso es todo lo mismo. Sí, claro que sí. Ahora bien, hágame el favor. Yo voy un poquito rápido, no me puedo parar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la, dímela? ¿Qué opina usted de esta sucieza? Esa pregunta como que yo me la encuentro rara, como un poco complicada, porque... Eso no es cierto. La campaña sucia, que ellos dicen que es una campaña sucia, no es campaña sucia. No. Simplemente le están diciendo la verdad. Ah, pero ven a ver, caer. Dejen de estar de sucios los dos. No, no, eso está mal. Que se limpien, porque eso es lo que tiene que estar en la sociedad. Que la dejen de hacer, que se porten bien y que piensen en todos los demás. Es lo que están haciendo normal, es una forma de tú poder destruir el otro para llegar. Los candidatos presidenciales tienen que cuidarse mucho, porque hay mucha sucieza. ¿La sociedad? No, no, no. Sucieza. ¿Cuál es sucieza? Ser sucio. ¿Cuál de los dos partidos está haciendo la campaña más sucia? La suciedad. PRM hacia el PLD o el PLD hacia el PRM. ¿Cuál es más sucio? Yo te hago esa pregunta aquí. No, ahí no te la puedo contestar. Pero tú lo sabes. De ambos lados. No, 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 no. Ellos no hay ninguno sucio ahí. ¿Sucio? Dígame. Ahí no hay sucio. Está bien, porque yo... Escúchame. ¿Sucieza con qué? Por ejemplo, no le puedo decir a nadie que fulano es sucio. ¿No? Una persona como yo, ¿cómo le voy a faltar a usted? Sucio. Sí, muy sucio. Los ayuntamientos no nos cogen la pasadura. ¿Cuál de los dos partidos está haciendo la campaña más sucia? Ah, no, no, no. Yo no soy político. Estoy agradecido por eso, entonces. ¿Cuánto cuadro? Espera. No. ¿Eh? Oye. Era un reporte sucio. Pero le tiro a dominicano, ¿verdad? Yo soy Rompo. ¿Y qué tanto sucio es, muchachos? Bueno, mamá, yo creo que va a haber que hacer una limpieza de trema. ¡Loco, loco! ¡Loco, loco!